Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Una nueva reseña comienza en el día de hoy. Y no me voy a cansar de decir esto. Nueva empresa que confía en mí para hacer una nueva reseña y unboxing en español. Sí, el producto que van a ver hoy es la primera vez que se reseña en español. Y además la empresa de la que les hablo que se llama Rolling Square no me ha enviado una caja sino dos para que pruebe sus productos. Bueno, en el día de hoy les voy a comenzar hablando de esta caja, la más pequeña. Que tiene que ver con algo que me parece que es muy útil para todos los que llevamos cables de un lado para el otro y que nos gusta mucho la tecnología. Vamos a conocer lo que es el InCharge X. Vamos a abrir la caja para ver lo que hay en su interior. La caja es de papel completamente reciclado. Aquí adentro lo que tenemos es un cable 6 en 1. Vamos a apartar todo esto para poder mostrarles este cable. Voy a traer un fondo blanco para que lo vean mejor. Yo creo que ahí, yo creo que ahí mucho mejor, ¿eh? Pues tenemos por un lado la tapa que como está en nuevo cuesta bastante abrir. A ver si hacemos un poquito de fuerza. Muy bien, la tapa está tapando estos dos conectores que están imantados. Tenemos por un lado un USB y por el otro lado un USB Lightning. Como ven, les digo que es 6 en 1 porque tenemos estas dos conexiones. Pero si tiramos un poquito nos aparece un USB-C por este lado y un USB-C por este lado. Que claro, como son las conexiones más comunes de hoy en día, las tenemos en los extremos principales. Y de hecho, si tiramos un poquito, vamos a tener directamente estos cables sin tener los adaptadores. Entonces tenemos un USB-C a un USB-C a un Lightning o, como teníamos antes, un USB normal a un lightning. O también podemos tener un USB-C a un USB normal. Como les dije antes, dos USB Así que bueno, podemos hacer conexiones de todo tipo Un USB a un USB-C Bueno, realmente este cable nos proporciona muchas conexiones Es muy cortito Y vamos a ver un poco de sus especificaciones también Es un cable resistente con refuerzo de TPU, poliuretano termoplástico y nylon Y nos permite sincronización además de alimentación Así que realmente creo que de mucha utilidad Al ser tan reforzado el cable nos permite llevarlo en el llavero Y brindarnos una solución rápida a la hora de poder conectar prácticamente todo tipo de dispositivos Por todos los tipos de terminales que les comenté recién Así que un producto que creo que vale la pena consultar en la página de Rolling Square Muchas gracias por enviármelo Y les dejo entonces aquí en este vértice el enlace al próximo vídeo A la próxima reseña que vamos a hacer de esta empresa Muchas gracias por estar aquí hasta el final de este vídeo Recuerden que tenemos muchas reseñas por venir La verdad es que una cantidad importante Así que si están a gusto con este tipo de unboxings y reseñas de este canal Recuerden suscribirse y activar la campanita Porque vamos a estar sacando bastantes más ¡Suscríbete al canal!